Hola amigos de Tu Casa TV, yo soy Maribel Yáñez, nutrióloga, y hoy en Vida Sana vamos a hablar sobre este tema controversial acerca del aceite de coco. Acompáñame. El aceite de coco durante mucho tiempo fue controversial si usarlo o no, ya que es una grasa monoinsaturada, es decir, puede llegar a tapar las arterias si no sabemos consumirlo. Pero hoy en día está muy de moda para tomarlo en ayunas, para cocinar con él, y la realidad es que los estudios nos dicen que hoy en día es confiable. Así que vamos a desmenuzar a detalle esto del aceite de coco. Para poder entender acerca sobre el aceite de coco hay que entender que es el fruto de la palma, y de ahí vamos a extraer del propio coco el agua que además de ser alcalina nos va a proveer de muchos minerales importantes para nuestra salud. Pero también vamos a utilizar el famoso aceite de coco, y recordaremos que este tiene grasas monoinsaturadas. Esto es importante saberlo porque no todas las personas son aptas para consumir aceite de coco, es decir, hay algunas que en sus genes este aceite puede taponear sus arterias y por lo tanto elevar su colesterol o triglicéridos. De ahí aquella fama antigua de que era malo para la salud. Pero hay otro grupo de personas que es muy bueno utilizar las grasas monoinsaturadas, y para aquellas personas yo se los recomiendo de diferentes maneras. Ya sea untado, ya sea tomado en ayunas o incluso para cocinar, porque es un aceite que aguanta altas temperaturas. La manera para saber si tú eres candidato a usarlo o no, y de por qué ahorita es tan controversial si lo debemos de usar, es que tú te tienes que hacer un estudio de genes previamente. Gracias a los genes podemos saber si somos candidatos o no. La otra manera es empezarlo a consumir en ayunas una cucharadita y hacerte estudios de laboratorio para saber si se te eleva el colesterol o los triglicéridos. De esta manera podrás saber si tú eres candidato y si puedes tener todos los beneficios del aceite de coco. El aceite de coco me gusta mucho porque es versátil, entonces te recomiendo que lo empieces a utilizar, pero de a poco en poco, ya que todo aceite monoinsaturado, así como el aceite de oliva, el aceite de pepita de uva, todos estos que están muy de moda, hasta el de aguacate, si nos excedemos se convierte en grasa y por lo tanto va a tener un efecto contrario del que queremos. Existen muchos productos en el mercado, pero ojo, algunos de ellos son engaño. Es importante que te fijes en el empaque que diga extra virgen o prensado en frío para realmente saber que es orgánico y natural. Espero pongas en práctica todos estos tips y sobre todo que por favor empieces a utilizar el aceite de coco de a poco para saber si tú eres candidato. Yo soy Maribel Yañez, nutrióloga y recuerda seguirme en mis redes sociales Sin Nutre Oficial y en mi página web sinutre.com.mx. Nos vemos hasta la próxima.